El bozal, una de las herramientas más polémicas para trabajar con los perros. Este vídeo te ayudará a decidir si debes o no debes usarlo, pero lo más importante, te hará pensar y reflexionar. ¿Quieres saber a qué me refiero? ¡Mira el vídeo! ¡Hola naturales! ¿Cómo están? Soy Ricardo del canal de Forever 2 y este vídeo, este vídeo prometo, prometo que va a causar polémica. Este vídeo, este vídeo lo he hecho para que piensen, para que reflexionen, para que no crean todo lo que yo digo, ni crean todo lo que ven. Analicen, piensen y saquen conclusiones, ¡por favor! Vamos a hablar del uso de una herramienta muy cuestionada, el bozal. ¿El bozal es bueno o es malo? Yo expliqué cómo usar el bozal. Aquí le dejo el vídeo. El bozal para mí es una herramienta muy buena, muy buena que puede salvarle la vida al perro que tiene problemas y a los perros inocentes o a personas inocentes. El bozal es una herramienta muy buena que, en caso en que se necesitan, se debe usar. Y hay perros que deberían ir con bozal de repente por protección del mismo perro o de los demás. Así de simple, ¿vale? Me he pasado buscando información para poner imágenes de perros paseando con bozal y no hay. Lo que hay es accidentes por un chugo, una bestialidad de accidentes donde la gente dice, si el perro hubiera tenido bozal no hubiera pasado esto y mostrando a su perro lleno de heridas. En fin, he visto barbaridades por no usar bozal. He visto gente criticando, animalistas, proteccionistas de animales, criticando, esto es un crimen, que el bozal, ¿por qué no te lo pones tú? Voy a mostrarles algo. Voy a mostrarles un pequeño vídeo, casualmente este, y presten atención. No, no, el perro no. Exacto. Ponte tú en la boca. Eso me lo dirán a mí, me imagino, también después de ver este vídeo. Algunos, los amantes. No se pierdan el final. No se pierdan el final del vídeo, porque acaba con la guinda del pastel. No van a ver ninguna imagen de sangre. Nada, nada. No van a haber una violencia. No se preocupen, no se asusten, pero sí los va a hacer reflexionar. Como cuando hago los directos, todos los domingos a las 9 de la noche, para los que no sepan, hago directos, una hora menos en Canaria, perdón, y la idea es que la gente piense, hacemos lo directo, hablamos psicología, comportamiento, pero también, o sea, intento de que la gente, de que ustedes, por favor, traten de analizar las cosas y no crean todo. Así que no se pierdan los directos. ¿Han visto este vídeo, no? Ahora, como digo, el bozal es una herramienta que puede salvar la vida, sin embargo, se ha satanizado. Se le ha convertido como en lo peor del mundo. Le voy a mostrar otro vídeo, de lo poquito que he podido encontrar. Una persona enseñando a poner el bozal. Le está aquí diciendo, a tu perro le cuesta ponerse el bozal y bueno, le está enseñando. El perro, tranquilo, está atento, pa, le han metido la rejilla ahí, le da el premio, hay maneras de hacerlo, ya le he dicho, yo he hecho un vídeo sobre eso. Y luego, pa, otra vez el bozal puesto. Y vean al perro, tranquilo, mete el hocico, como cuando yo pongo la correa de lazo y la gente, ¡ay! va a sacar al perro y el perro, ¡ja! mete la cabeza porque se siente feliz en la vida, ¿no? ¿Vale? Así de simple. Si usas bien esa herramienta, le salvas la vida a tu perro. Pero ahora, ahora, quiero mostrarles un vídeo. Un vídeo que lo voy a mostrar, lo vamos a empezar a ver. Y ustedes me dirán, ¿qué opinan de este vídeo? A ver, no se pierdan el final, no se pierdan el final. Aquí tenemos un galguito, paseando con su ropita, un galgo italiano. Bueno, qué lindo, ¿no? Qué gracioso. Aquí vamos a hacer, vean esta cuenta. Un millón, perdón que si no, no veo nada. Un millón, seiscientos mil seguidores en Instagram. Sigan a mi Instagram, que yo no llego ni a los cien mil. Pero sigan a mi Instagram, Facebook y TikTok, por favor, para que más gente se entere de que estas cosas no están bien. Ahora van a entender todo, ahora van a entender todo. Veintiún millones cuatrocientos mil me gustan. Las visualizaciones no salen. Vean más o menos ahí en la pantalla lo que sale. Siete millones y medio de visualizaciones. Cinco millones ochocientos mil visualizaciones. Los vídeos que aparecen ahí. Cuarenta y tres millones de visualizaciones. Ahora vamos a seguir viendo el vídeo. Y vamos a entender a qué me refiero con el uso del bozal. Que ustedes dirán, Ricardo, ¿qué estás hablando? Dijiste que ibas a hablar del bozal. Veamos, veamos. El uso del bozal criminalizado, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Espérense, espérense. ¡Ay, qué monada! ¡Miren qué vestidito! ¡Qué chulo! ¡Qué guapo! ¡Ay, otro traje! ¡Mira! Está en la moda. Está en la moda. Este traje, bueno, me imagino es una cantante. ¿No? ¡Mira qué chuli! ¡Qué bonita! ¡Mira, mire, mire! Igualita que la actriz o la cantante, ¿no? Que mira, mira, está la moda. ¡Oh, y otro traje! Este vídeo, yo voy a ir hablando. Y van a seguir viendo las imágenes. Esta cuenta, con este perrito, miren con ese trajecito ahí, con esa cola de pavo al pueblo de animal caminando. Es una herramienta. Dicen que el galgo tiene frío. ¿Necesaria? ¿Este abrigo es necesario? No. Sesión de fotos. Pero no se pierdan el final, como les digo, no se pierdan el final. Y por favor, si les gusta este vídeo, dale like. Apoya para que más gente se entere de que esto es maltrato animal. Un bozal, todo el mundo lo criminaliza. Le salva la vida al perro. Le puede salvar la vida a ese perro y a todos los perros inocentes de repente, porque un perro fuerte puede causar mucho daño y pues no está sociabilizado, hay que sociabilizarlo. Da confianza el bozal a la persona para poder trabajar más seguro, sabiendo que su perro no puede causar daño. Pero decimos que es maltrato. ¡Qué barbaridad! Pero esto no es maltrato. El perro, miren, un vestido tras otro. Es que ya se ha acostumbrado. ¿Y por qué no acostumbramos al perro al bozal? Que tiene problema, acostúmbralo. Lo usas, como cualquier herramienta, para su bien. ¿A qué sale paseando? Qué lindo el galgo. Paseando por ahí. La familia feliz. La pareja feliz con el niño y el perrito ahí paseando. Con un chaleco que yo no sé qué tanto frío hará ahí, pero yo veo a las personas... Un detalle, un detalle que no había caído. Miren, me acabo de dar cuenta mirándolo yo ahora. El traje de lana o de tejido grueso, vamos a ver esta partecita. El traje de tejido grueso, las personas van en tirantes, en pantalón corto. O sea que frío no hace. Frío no hace. Arropado hasta aquí. Es llamativo, ¿no? Es llamativo esto. Y hay la gente adorando al perro. ¡Qué lindo! Están emocionados todo el mundo brindándole amor y cariño al perrito, ¿no? Usamos ropa para ponerle al perro porque nos gusta. Algunos dicen por el frío. Este perro sé que está en Canadá. Y aquí sale en una revista, mira. Famoso el perrito. Bueno, sí, bastante famoso, la verdad. Y está generando mucho. Pero esto no es maltrato. Y sigan viendo las imágenes. Ahí aparecen, ¿no? Vestidos. Un vestido. Imagínense un perro caminando con eso. ¿Para qué? Y vuelvo a repetir. No se pierdan el final que van a dar la guinda del pastel. Nuestra sociedad está jorobada, por no decir otra cosa. Consideramos maltrato lo que no nos gusta porque simplemente no nos gusta y lo que nos hace a nosotros gracia, nos ríe o porque nos da la gana de hacerlo, como ponerle esta ropa ridícula al perro, ridícula, inútil, porque encima no solamente es que no le molesta, es que no le permite llevar una vida normal al pobre animal de correr por ahí porque este perro va corriendo como se enganche. Todo el día vestido, lleno de mantas, con ropa, con calor y abrigado. Un vestido de novia. Diseños de vestido de novia para que los perros se casen. Bueno, aquí seguimos viendo. Y ojo, hay vídeos de vídeos de vídeos. Yo he tenido que ir cortando porque si no era larguísimo. O sea, y ya me cansé de mirar también. Pero esto, una herramienta inútil, porque bueno, de repente, como yo dije, si tienes un perro que es de zona tropical y te lo llevas a una zona muy, muy fría, porque este dice que es de Canadá, la cuenta es de Canadá, pues posiblemente un abriguito ligero, ¿no? Pero esto, y cuando acostumbras al perro a la ropa, no es maltrato, es que bueno, es que me apena tiene frío y es que a mí me gusta ponerle, pero ponerle un bozal y decirte que acostumbres al perro a usar bozal porque le puede salvar la vida al perro y a otros perros y otras personas, eso sí es maltrato. Intentar usar una herramienta para salvarle la vida al perro o usar la correa de lazo, como habéis dicho, qué barbaridad, la gente que me va a trabajar trabajo con un dedo, con dos, no doy tirones fuertes y dicen que eso es maltrato, pero aquí millones de visualizaciones, millones de comentarios, perro haciéndose famoso porque lo están idiotizando. Vean esa imagen, ¿ustedes creen que esto es un perro? Y aquí en un desfile de modas, pero no acaba ahí, ¡el perro desfila! Y el fotógrafo, madre mía, ¿hasta dónde vamos a llegar criminalizando lo útil y lo inútil poniéndolo de moda? Vean aquí una bata para el perro para levantarse de dormir, no sé para qué diablo le pone eso, perdón la expresión, pero para qué diablo, el perro se levanta, lo saca la caja y lo más feliz es que van y se revuelcan por el césped, a veces húmedo y mojado. Y aquí una princesa entrando a casa, ¿no? La verdad es una lástima, es una lástima lo que está sucediendo con los perros. ¿Quieren usar el bozal? Usen un bozal si tienen problemas con su perro, no es maltrato por ningún lado si lo acostumbran. Si a este perrito de aquí lo han acostumbrado a usar estos trajes, ¿por qué no podemos acostumbrar al perro a salvarle la vida a través de un bozal? ¿Por qué me pregunto yo? ¿Por qué se criminaliza algo de esta manera? Porque aquí, que hay, no sé, por ahí escucho algo, soniditos, porque esto da dinero, porque esto se ve bonito, porque esto no se ve maltrato, esto es darle amor al perro, miren los trajes, uno tras otro, uno tras otro, poniendo de moda este mercado. Pero, ¿alguien se ha preocupado si el perro está bien? Sí, sale caminando, no sufre, no han acostumbrado, dirán. ¿Para qué? ¿Por qué no lo acostumbramos al bozal o a la correa? Donde eso es mucho más útil para el perro, útil, necesario. Y ahora, como les dije, no se pierdan la guinda del pastel. Empezamos, traje de novia, limusina, el perro, la perra, no sé, baja ahí. Radiante y espectacular. ¡Hermosa! ¡Qué linda! ¡Ay, Dios, la veo! Me emociona, me emociona, de verdad. Pero lo que más me emociona es esta parte de acá. Bueno, la perra caminando y es muy largo. Se me ha ido, es muy largo. Esta, esta parte de acá me emociona, me emociona. Mírala bien, mírala bien. Me emociona. ¡Ah! ¡Ah! ¿Han visto, han visto, han visto! ¿Han visto esa parte? Y vemos aquí a la reportera entrevistando al perro, fotógrafos por todos lados. Pero vean la capacidad del ser humano. Le pone el micrófono. A ver si el perro, ¿qué le dice? ¡Guau, guau! Bueno, amigos. Reflexionemos un poco. Si tienes un perro con problemas, ponle bozal. Te ayudará a trabajar. Te hará sentir más seguro, más tranquilo. Y podrás ayudar a tu perro de una manera mucho mejor. Y esto, todo lo que acabamos de ver, lo único que conseguirás es un perro traumatizado, torpe, donde le roban la identidad y donde a ti te están robando la cartera. Y ahora sí, el mejor consejo que siempre les puedo dar. ¡Dejen que la naturaleza les guíe! ¡Hasta el próximo vídeo, amigos! ¡Hasta el próximo vídeo!